Me parece bien, pero... Te voy a estar vigilando, chaval Pero, vecino, ya lo sabes, ¿por qué te voy a decir? No ¿Sabes que Larisa es mi crush, no? Sí Pues no te pegues tanto a ella, ¿vale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy el vecino Iván, tu amigo y vecino Iván O era al revés Hoy os traigo el primer vídeo de mi canal Que ya os adelanto que os va a gustar un montón Y es que hoy me mudo a la Galaxy House Sí, ya sabéis que estoy aquí viviendo Que llevo un tiempo viviendo en esta casa Pero hoy definitivamente me mudo a la Galaxy House Luego veréis que voy a pedir opinión a los compañeros de la casa A ver qué les parece Si les parece bien, si les parece mal Pero, bueno, da igual lo que les parezca Porque me voy a quedar en esta casa Y me da igual lo que opinen, ¿vale? No sé si me veis bien, así mejor De hecho, ya veis, estoy cojo Tengo la pierna de Iron Man Bueno, cosas que pasan en la vida, la verdad Para la próxima vez no saltaré la piscina, ¿eh? Eso te lo recomiendan los socorristas Bueno, pues yo no hice caso Y así estamos Entonces, ya habéis visto mi habitación En algunos vídeos de Animalice, de Alex Ya la habéis visto Pero no era mi habitación Era la que me estaban dejando Pero ya hoy va a ser mi habitación Va a ser la habitación que me voy a quedar Ya para siempre en esta casa Ya sabéis que me vine aquí a vivir Porque tenía problemas en la casa encantada Esa que algún día iremos a ver Si lo podemos solucionar Pero yo pienso que por ahora Me voy a quedar en esta casa Entonces es una mudanza definitiva Entonces vamos a dejarnos ya de hablar Y vamos a ir a preguntarle A los miembros de la Galaxy House ¿Qué les parece que me mude? Espero que les parezca bien Me dará igual Amigo y compañero Animalice Amigo y vecino, Iván Te tengo que hacer una propuesta ¿Qué propuesta, Iván? Por favor Vale, te la voy a hacer Así, rápido, conciso Me voy a mudar a la Galaxy House Definitivamente ¿Cómo? Y quería saber tu opinión O sea, no me preguntas Ya me lo afirman Me dijeron que me voy a mudar aquí A mi casa A la de Alex y a la de la Lisa De hecho ya he traído las cosas Porque ya están ahí Ah, la furgoneta que había estado mañana en la puerta No me lo puedo creer Sí Ya estoy aquí Sí, ya estoy aquí Entonces Yo aquí no he tenido permiso, tío No, nadie Pero bueno, ya llevo tanto tiempo que... Da igual A ver, la verdad que sí Ya vais aquí un montón de tiempo Pero... Está parte paso Como quien puede... Ya no está con el paso O sea, ya estás en la medición Madre mía, vecino, tío, verdad Ahora quiero saber tu opinión Yo que sé, a ver En este tiempo que he estado aquí Hemos estado a gusto Pero... 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 Vecino Ya lo sabes lo que te voy a decir, ¿no? ¿Sabes que la Lisa es mi cras, no? Sí Pues no despegues tanto a ella, ¿vale? O sea, que no hable tanto con ella A ver, ahora puedes hablar Pero tú me entiendes, tío ¿Vale? Vale, venga, vale Por favor Venga, te lo acepto Aunque creo que mi cras igualmente no me quiere Bueno, eso es otro tema aparte Bueno, eso ya lo veré yo solo Pero eso, ya me entiendes, ¿verdad? Te entiendo perfectamente Bueno, pues nada Han ido a la Galaxy House, supongo Estamos dentro ya por la opinión de Animaliza Habrá que preguntar a los demás ¡ÁLEX! ¡ÁLEX! ¿Pero dónde está este tío? Va, voy a ir a buscarle ¡ÁLEX! ¿Pero qué haces ahí? Vecino Iván Mira Con la lluvia ha salido un montón de musgo A ver Yo también quiero verlo Pero si no hay Tú es que no sabes mirar Bueno, ¿qué quieres? Pues Álex, te tengo que hacer una pregunta muy importante ¿Importante? ¿Cómo que importante? Muy importante, Álex ¿El qué? Álex, te tengo que decir que me mudo definitivamente a la Galaxy House A ver ¿Los demás qué opinan? Animalice ha dicho que le parece bien Pero que no hable tanto con Larisa Vale Me parece correcto ¿Y Larisa qué ha dicho? Larisa se lo tengo que preguntar A ver, una habitación libre tenemos, desde luego A ver, por mí te puedes quedar ¿Sí? Pues ya tenemos casi Te voy a estar vigilando, chaval De hecho, os voy a estar vigilando a todos Que vigiléis a este Vamos a ver más musgo Bueno, chicos Pues ya sabéis que a Álex también le ha parecido bien Así que ahora nos falta a Lari Vamos a preguntar a Larisa Bueno, bueno, chicos Ya tenemos dos sis Solo queda que un miembro de la Galaxy House O sea, Larisa Nos diga qué opina de que me quede en la casa Pero como ahora mismo no estoy aquí con Larisa Vamos a hacer llamada y que nos diga qué opina Espero que me diga que sí ¿Y no qué voy a hacer? Así que no me enrollo más Y vamos a hacer la llamada con Larisa Y que nos diga qué opina de todo esto Vamos para allá Hola, a ver si me van, ¿qué pasa? Hola, Larisa Te tengo que hacer una pregunta súper importante ¿Qué pregunta? Es una pregunta... Bueno, a ver, ya se la he hecho a dos miembros de la Galaxy House Y me han dicho que sí Pero Alex, por ejemplo, me ha dicho que me va a estar vigilando Así que quiero saber qué opinas tú Vale Me voy a mudar a la Galaxy House definitivamente ¿Qué dices? Sí, eso es... De hecho, ya tengo las cosas en casa O sea, ya las tengo todas Bueno, te estoy pidiendo opinión Para que me digas a ver qué te parece Me parece bien Pero... Pero... Me tienes que dejar dar una vueltita con tu silla cuando llegues Vale, vale, perfecto Vale, pues yo te dejo dar las vueltas con la silla que quieras Vale Vale, pues ya teniendo este sí Muchísimas gracias, Lari Pues nos vemos Chao Chao Perdón Así vamos a nuestra nueva habitación Que ya puedo decir que es nuestra Así que vamos para allá Bueno chicos, después de saber lo que opinan los miembros de la Galaxy House De que me mude aquí Ya estoy en mi habitación En la habitación que ya habéis visto en anteriores vídeos Que esperemos que sea por mucho tiempo Os la enseñaría un poco por encima Pero está un poco desordenada Ya sabéis, cosas de la mudanza Y bueno, no os voy a enseñar el armario Porque ya sabéis cuál es mi outfit Entonces perder el tiempo por perder Pues mejor no lo hacemos, ¿no? Así que chavales, se vienen TikToks con el Team Galaxy Se vienen vídeos en YouTube con el Team Galaxy Se vienen demasiadas cosas tochas Y no quiero desvelar nada Porque va a ser muy épico También chicos, os voy a responder a la pregunta De cómo me he roto el pie Los que hayáis visto el vídeo de Alex Ya sabéis cómo me lo he roto Primer salto, ¿eh? Eso no se lo ha dicho Primer salto en la vida Venga, ¿eh? Dale 3, 2, 1 ¡Fuerte, Iván! Me he hecho la niña ¿En serio, tío? Me he hecho la niña Pero como se me sigue haciendo esa pregunta La voy a contestar yo aquí Pues sí, salté de lado a lado de la piscina Que eso no se tiene que hacer Bueno, cosas que pasan Ya no se puede hacer nada Y sí, me he roto el peroné Sí, el peroné Pero no Bueno, lo que queráis Pero me lo he roto No es cuento, ¿vale? Que la gente se piensa que estoy aquí actuando Y ya me gustaría a mí estar actuando dos meses, ¿eh? Que no he salido de casa De hecho, aquí veis mi pad móvil Bueno, soy tu amigo y vecino Iván Y tengo un pad móvil Da igual, ¿vale? Pero volviendo a la pregunta Bueno, esas cosas no se tienen que hacer Lo hice sin calentar Y eso es lo que pasó Igualmente estar atentísimos al canal Porque vamos a dar mucha guerra Así que sí, chicos Yo, mi pad móvil y mi pierna de Iron Man Se despiden de vosotros en este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!